¿Cómo es la historia? La historia es, yo soy Tatarrañeto de la persona que recibió la parte de las 625 hectáreas Eso se lo dio el Estado Nacional en 1902, en condominio 1902 Sí, a la familia Parichiri-Entreo Yo digo siempre, nosotros, yo soy descendiente de Mapuche, pero nunca se vivió en comunidad, nunca Era una familia más que vivía acá, que llegó a Villanacostura Exactamente, fue uno de los fundadores de este lugar En su momento, en el 2006, serían 5 personas, 6 Hoy ya tenemos, yo creo que 400, 500 personas Que están usurpando Usan mi apellido y usan mi documentación para hacer un reclamo ilegitimo Eso es increíble, esos son más creativos, porque no es que te usurpan la tierra Usurpan la tierra, el apellido y la documentación, para darle más legitimidad a la usurpación Exactamente Por ahí nos queda otro, lo más económico, poner un camping, algo para que vaya generando, para poder ir sobre los problemas Sí Fui a la municipalidad, me dicen no, pero no, bueno, tenés que tener control ahí de construcciones ilegales Que no tengo, obvio, no tengo lo poco que nos queda Este, no hay construcciones ilegales Tenés que tener acá, tenés que tener allá, tenés que tener allá Y estos perlas, tienen todo ilegal, ni nadie les dice nada No podemos permitir que las familias como la de él, vivan con miedo Esto es terrorismo Hoy yo me levanté 4 y media de la mañana y me fui a dar una vuelta ría, porque como ya están cerquita Sí, sí, eso, eso Pero voy ¿ stainless filled mundial? Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.